Tengo el corazón hecho pedazos Rota mi emoción en este día Noches y más noches sin descanso Fiesta de sazón del alma mía Cuántos, cuántos años han pasado Gris es mi cabello sin mi vida Loco, casi muerto, destrozado Con mi espíritu amarrado A nuestra juventud Más frágil que el cristal Fue mi amor junto a ti Cristal tu corazón Tu mirar, tu reír Tus sueños y mi voz Y nuestra timidez Temblando suavemente en tu balcón Y ahora solo sé que todo se perdió La tarde de mi ausencia Ya nunca volveré Lo sé bien Nunca más Tal vez me esperarás Junto a Dios Todo para mí se ha terminado Todo para mí se torno olvido Trágica enseñanza me dejaron Esas horas negras que he vivido Cuántos, cuántos, cuántos años han pasado Gris es mi cabello sin mi vida Solo, siempre, solo y olvidado Con mi espíritu amarrado A nuestra juventud Más frágil que el cristal Fue mi amor junto a ti Cristal tu corazón Tu mirar, tu reír Tus sueños y mi voz Y nuestra timidez Temblando suavemente en tu balcón Y ahora solo sé que todo se perdió La tarde de mi ausencia Ya nunca volveré Lo sé bien Nunca más Tal vez me esperarás Junto a Dios Más allá Un saludo